No me la había quitado el Tolima. Ah, bueno, gracias, felicitaciones. Rafa, por acá bienvenido, señor. Felicitaciones porque lo vimos también a la distancia desde el punto blanco. Oiga, qué difícil había sido para Junior avanzar desde el punto blanco, desde el penalti. Y hoy se les dio y se les da un título. Sí, primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias a Dios porque se comienza el año con un título. Y bueno, creo que somos afortunados de estar en este momento, en esta gran institución. Nosotros dentro nos hemos propuesto de ir paso a paso, pero que sin duda estamos para donarle más alegría a esta institución que se lo merece. ¿Qué pensaron cuando llegaron los penales? Estamos convencidos. Estamos convencidos. Después de los entregamientos, lo hacíamos de tal forma que... ¿Llega uno, quiero cuando llegaron? No, porque acabo de almorzar, acuérdense. Gracias a Dios. ¿Cuál va a bajar por la foto? Díganle por la mano, a que no supere y que ese título es de ello. Bueno, primero que todo, para mi hija, para mis hijas, para mi abuela, para mis familia, mis padres, que siempre están ahí apoyándonos a él. Y bueno, aquí, 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 aquí. Ahí está la celebración, a Mel Rígid, a los jugadores. ¿Y cómo, adentro, a la celebración? ¿Usted tiene más invitados? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que entramos en buen fútbol, en los dos partidos, en el local no tuvimos la eficacia. Acá también tuvimos seis situaciones de gol y nos pudimos meterlo, pero en los últimos minutos a Dios le plació de casi fuera y que en los penales ganáramos ante un gran rival, pero la verdad es que nosotros hicimos mérito para ganarla. Se enfrentaron a todos buenos equipos, no por alguien que han ganado en ese año pasado, Teo. Sí, nosotros hicimos las cosas bien y también, pero bueno, es que ya nos quedamos con nosotros y nosotros nos montamos al coño y gracias a él. Nos lo merecemos por el grupo que somos, por todo lo que trabajamos, somos profesionales y queremos siempre que se camine. ¿Está bien, tú? ¿Ah? ¿Es tal vez en Moreno? ¿Es Moreno? ¿Es Moreno? ¿No? ¿Es Moreno? Yo que sí. ¿Qué pasó por acá desde el Coro del Punto Blanco? ¿Cuál fue la conversación que tuvieron? Yo me diga a él que fue el que tapó. Oiga, ¿qué? ¿Cómo tapó los tres penales? Nosotros decíamos que Diego Rojas, que nos conoce, que estuvo casi ocho años con nosotros, que le está diciendo todo a Montero, ¿no? Sí. Entonces yo tenía chunga que me está diciendo a mí todo, ¿para dónde iba? Pero a Montero le dije, te vas a patear todo para el otro lado y te dice Diego Rojas, entonces ahí lo descolocamos. La mofa al Diego, la mofa al Diego. No, pero yo le dije tres penales, le dije que iba a tapar tres penales y le dije era cuál y la dónde y bueno, gracias a Dios nos tapó y pudimos quedar campeón. ¿Qué vacían en la seguridad todos los tres palos una vez más, título para Junior que usted da ahí de protagonista? Sí, gracias a Dios, esto es para la gente, ¿no? Que bueno, sufrió un poquito el partido pasado, pues perdimos casa, cuando no lo esperamos, pero bueno, ahí ganamos una plaza jodida, difícil, que nunca es fácil y bueno, fue el final y gracias a Dios, estuvimos bien. Gracias. Dale, chao. Ahí estaba el capitán, entonces, también, William. Sí, sí. Ahí está. Iván. Ah, usted debe ver la hora de. Esta. El. El por qué hizo la chilena. Sí. ¿Qué dijo en la fe que iba a aparecer el cual越é el Juan Pablo? Claro que sí, entré con esa. No sé si estaba a la ciudad de la otra vez, yo estaba en la edad. ¿Voy a la hereda nacional? No, 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 no. No, 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 no. yo creo que titular en los dos partidos anteriores pero Pero...